La idea que se baraja desde el consistorio es la de plasmar en ese monumento una imagen que muchos ciudadanos tienen grabada y que pondría aún más en valor tanto a la Legión como al Ejército. Un legionario con imágenes que además muchos los tenemos grabados, llevando de la mano a una niña en uno de los conflictos internacionales donde España colabora en temas humanitarios. Eso creo que podría ser una imagen bonita para poner en valor a la Legión. En esa misma plaza de la Constitución el consistorio está renovando las banderas de España y de Algeciras, así como el mástil que las sujeta. Se encuentran deterioradas tras los fuertes temporales de viento. Además se instalará un mástil más grande ya que las banderas que ondearán en la plaza serán más grandes que las actuales.